Siempre he sido contrario a todos estos gurús que idealizan el fracaso, quienes te dicen hay que aprender de todo. Lo cierto es que esta actitud es tóxica y precisamente te condiciona, por no decir, te obliga, innecesariamente a verle algo positivo, incluso hasta la incidencia más nefasta. ¿Es bueno cagar? Es una tontería porque al estar constantemente así te provocas a ti mismo angustia, ya que sientes que las cosas pasan por algo y tú no lo estás entendiendo, te estás perdiendo de algo. Así que no hay otra forma, si tú realmente quieres descargar ese malestar, justamente tienes que hacerlo con lo contrario, despreciando lo negativo. Digo, hay cosas que pasan por las puras huevas. Repítelo, muchas cosas que me ocurren o que me dicen no tienen sentido alguno, porque si no ves las cosas de este modo en algún momento te vas a ver obligado a ti mismo a escuchar un tonto y a hacer del tonto tu maestro y eso es justo lo que no queremos. Así que, para no hacerlo más largo, el primer consejo y el más importante de todos es una vez que identifiques un mal comentario, ya vamos a ver qué es un mal comentario, toma una acción proporcionalmente opuesta a dicho comentario. Te lo explico con este gráfico. Esta sería la línea de los buenistas, la línea verde sería tu pensamiento y la de rojo es la del comentario negativo, ponzoñoso, estúpido, hiriente. Según este pensamiento, ese comentario debería desviar en algún grado tu pensamiento, porque claro, de todo se aprende, ¿no? Pero yo no te propongo esta basura de vendehumos, lo que yo te propongo es lo siguiente, tu pensamiento ante un mal comentario debe pasar a través de él, destruyéndolo, anulándolo, porque lo que no puede hacer es adulterarse. Primero porque no hay tantas razones como personas en el mundo y segundo porque no todos los comentarios son razonables. Y con esto regresamos, así que prepárate un café y abre la mente porque esto te interesa. Si en algo tengo experiencia, además de escribir, hacer videos de YouTube y firmar libros de reclamaciones, es recibiendo malos comentarios. ¿Necesitas mis credenciales? En una rápida búsqueda por mi historial de publicaciones te podrás dar cuenta de que yo suelo tocar temas que son bastante controvertidos. Y no solo temas controvertidos en una sola postura, cosa que de alguna forma me traería el aplauso de unos y el odio de otros, sino que además toco temas que son controvertidos en todas las posturas, con lo cual los ataques suelen venir de todos los frentes. Cierto es, y esto lo agradezco mucho, que muchas personas en mi canal practican el pensamiento crítico y cuando comentan, comentan con ideas. Dichosos aquellos porque heredarán el reino de los dioses de la filosofía. Pero también hay una importante mayoría que llega simplemente para descargar su mierda. Y perdona que incida en la metáfora, porque se suelen comer un discurso más o menos aceptable en términos lógicos, lo digieren simplificándolo, personalizándolo, quedándose solo con lo que les conviene, es decir, haciéndose la confirmación, y por fin excretan su digestión a manera de comentarios que no solo no contienen ya un rastro del discurso original, sino que además suele estar degradada por un lenguaje soez, mala redacción y, por supuesto, faltas de ortografía. Es un río de caca. Esa es, lamentablemente, la gente con la que hay que tratar y por eso, como dice el título en esta ocasión, te voy a dar una serie de consejos para poder afrontar a estas personas que tienen una mente más cerrada que puertas de submarino. En fin, el segundo consejo es lo que venía diciendo. Identifica qué cosa es un mal comentario. Una definición tentativa podría ser un mal comentario es un comentario perverso, un comentario hecho con la intención única de hacer daño, de corromper, de sumar adeptos en tu contra, de destruirte de la manera más hiriente posible. No es, por el contrario, un mal comentario alguien que simplemente te contraría. Yo aplaudo mucho a la gente que me contradice, la gente que me hace ver errores, la gente que opina, que expone su punto de vista contrario, porque es ese tipo de personas la que me hace crecer, la que me hace investigar. Por ejemplo, hay un viejo video mío, no sé si aún está por allí o lo borré, pero reconozco que estaba muy mal hecho. Era un video en el cual yo hablaba sobre el superhombre de Nietzsche. Fue uno de los primeros videos en los que me dediqué a hablar de filosofía. Y, por supuesto, entonces lo hice muy mal. Tanto así que, erróneamente, di ejemplos contemporáneos de superhombre. Cosa que, por supuesto, contradice la misma teoría de Nietzsche, ya que el superhombre es una especie hipotética, no una realidad. Entonces, mucha gente me dijo, así no es, estás equivocado, lo estás malinterpretando. Y esto no me llevó a contrariarlos a su vez, a ponerme picón, a responderles de mala gana, sino que más bien me llevó a volver a leer a Nietzsche y meterme también de forma un poco más seria en la filosofía. Otro ejemplo es el que se dio hace algunos años cuando me reuní con un grupo de jóvenes intelectuales y en esta reunión se dio la ocasión en la que yo defendía la propiedad privada como un derecho natural. Y puse como ejemplo, también erróneamente, un perro con su hueso. Dije, el hueso es la propiedad del perro. El perro lo sabe porque cuando se lo quieren arrebatar, él lo defiende. Entonces, uno de los chicos que estaba por allí me dijo, no hay que confundir propiedad con posesión. Aquí el perro está en posesión del hueso. La propiedad privada más bien surgiría cuando aparezca una autoridad, en el caso de la sociedad, el Estado, que defiende jurídicamente la posesión del sujeto. Por ejemplo, la propiedad privada existe para el perro en tanto su dueño, que vendría a ser la autoridad, dice que el hueso es del perro. Con lo cual, si es que aparece otro perro u otro ser viviente que intenta arrebatárselo, el dueño del animal impedirá que se cometa esta suerte de robo. A mí me encantó que me contraríen en esta ocasión porque cambió mi forma de pensar. Esos comentarios, ambos, tanto el de Nietzsche como el último, aunque adversos, son intercambio de ideas y no pueden ser considerados negativos de ninguna manera. Entonces, ¿cuáles sí que son los comentarios negativos? ¿Los que te insultan? ¿Los que traen falacias? Bueno, yo siempre suelo citar en estos casos la pirámide del desacuerdo formulada por Paul Graham, que me parece bastante didáctica y la puedes encontrar fácilmente por internet, si es que quieres estudiarla con detenimiento. Yo podría decir, por ejemplo, podría tomar o intentar debatir de una manera correcta con los tres primeros niveles. Por supuesto, con el que refuta el punto central de mis ideas, con el que simplemente refuta, el que haya errores y contradicciones lógicas con citas, y además también con el contraargumento, que a la sazón es el más típico, que es el que simplemente contradice partes del discurso y pone ejemplos escuetos. Estos tres primeros niveles de la pirámide son evidentemente positivos, aportan. El cuarto nivel, el de la contradicción, suele ser un tanto ambiguo. Puede lucir como un contreras, porque es el típico te equivocas, la cosa no es así, es asá. Y casi nunca, casi nunca aportan evidencia o dan pruebas que respaldan sus puntos. O como mucho, presentan una fuente sesgada o frases dudosas, como el típico Albert Einstein dijo que todo era relativo, o alguna basura motivacional parecida. Pero a veces puede ser que este nivel no sea del todo negativo. A ver, si algún día se me ocurre hablar de mecánica y le digo constantemente, ese atornillador está mal, ese atornillador está mal, ese no es, te equivocas, te has equivocado de herramienta, pues aunque no me digan más, aunque no me presenten la fuente, me obligan a buscar más información. Por eso digo que este nivel es, bueno, depende del caso. Pero luego, por debajo, tenemos otros tres niveles que directamente califican como malos comentarios. Los que a su vez Graham describe como los que responden al tono, los ad hominem y al final el insulto. Si yo tuviera que renombrarlos, más bien en lugar de respondiendo al tono pondría falacias creíbles, después falacias vulgares y por último insultos. Allí sí que coincidimos. Sobre las falacias, ya le hemos dedicado una serie de videos que puedes encontrar por acá. Digamos que son una especie de pseudo argumentos que aparentan lógica, pero que no tienen sustento a algunos y que te pones a analizarlos. Y fácilmente se les puede destruir si es que las revertimos. Es decir, falacias suelen ser este argumento que utilizas a favor de tus ideas, pero que también se puede usar exactamente en contra. Porque, aunque no parezcan, son formas un tanto complejas de insultar. Alguien te puede decir un tonto, tú también le puedes decir ah, pues tú también eres un tonto. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer con este tipo de comentarios? Bueno, hemos quedado en que tenemos que tomar acción. Y ya identificados, pues vamos por las estrategias. Tercer consejo. ¿Pasamos de ellos? Por suerte, en redes sociales es sencillo hacerlo, aunque en realidad nos cuesta más. Sobre todo cuando tienes a la persona frente a frente. Escapar, creo yo, es una forma aceptable de no empeñar tus ideas a manos de otras que no aportan y personas a las que no les interesas en lo más mínimo. No veo, entonces, la razón por la cual no ignorarlos. Se puede hacer en las redes sociales e incluso en la realidad. Hay formas. Por ejemplo, puedes utilizar este gesto. Y luego te das la vuelta y sigues con lo tuyo. También hay formas más agresivas. Por ejemplo, habla con mi mano. Por su parte, las redes sociales son un tanto más diplomáticas. Puedes directamente hacer scroll, es decir, no detenerte a leer los comentarios, o simplemente marcar la opción de no seguir las respuestas. ¿Los bloqueamos? Nuevamente, en redes sociales esto es más sencillo de hacer, pero en realidad también hay posibilidades, aunque cuesta más. Ahora, ¿es ético hacerlo? Por supuesto que sí. Pienso que, en cierta forma, la democracia está sobrevalorada. ¡Fascistoide! No se puede hacer presente en todos los aspectos de la existencia. Está muy bien para la política, y aún así hay gente que se permite dudar, pero no puede ser que, por ejemplo, la gente que visita tu casa tenga igual derecho a opinar de ella que tú, porque es tu casa y tiene que ser como a ti te gusta que sea. Con lo cual, con lo que a ti te compete, tienes que ser directamente dictatorial. Y vuelvo sobre la metáfora del perro con el hueso. Si estás en la posesión de la verdad, o al menos estás en camino a ella, y de repente viene un imbécil que no tiene la más remota idea y que solo te quiere joder, pues sé como el perro y defiende tu hueso. No lo pierdas en boca de otros que no lo valoran y cuyo único objetivo es humillarte. Hasta Jesús respondía con dureza a los fariseos y corrió a los mercaderes del templo acusándolos de haber convertido el lugar en una cueva de ladrones. Lo mismo tú. Dile hipócrita al hipócrita. Dile idiota al que no sabe del que está hablando. Expulsa al que solo vino para insultar. Y por supuesto, bloquea al que vino para hacer spam. En resumen, sé el dictador de tu pensamiento con los malos comentarios y sé demócrata con los niveles superiores. Digamos como un meme volviendo a la pirámide de Graham. Solo aceptaré la palabra de los tres primeros niveles y quizás del muchacho. Quinto, no te tomes los malos comentarios como algo personal. Repito, no te tomes los malos comentarios como algo personal. Lo digo porque los malos comentarios muchas veces están expresados de forma personal, diseñados precisamente para ser lo más hiriente posibles. Pero, al fin y al cabo, solo son comentarios. Un perro ladra, muestra toda su rabia, lo rompe todo y al rato está otra vez calmado volviendo a la cola. Así también pasa con los humanos, sobre todo con quienes no piensan más que un perro. Me acuerdo en ese sentido de una ocasión en Piura cuando un imbécil de un círculo literario me amenazó, me dijo que cuando me viera me iba a desafiar porque según él yo lo estaba censurando, lo estaba mandando a callar. Así que comentó por allí hace tiempo, estamos hablando, años atrás cuando tenía mi editorial antes de YouTube. Él comentó que cuando me viera me iba a desafiar a que le ponga una mordaza y resulta que en una feria de libro coincidimos. Nunca lo vi, me dijeron él anda por ahí, parece que te está buscando y yo pues salí todo gallito del stand y dije bueno pues que venga, aquí lo espero, aquí lo espero y le voy a poner la mordaza. Me acuerdo que lo esperé como una hora al tipo y resulta que el sujeto se dio una vuelta por toda la feria evitando justamente nuestro stand. Cobardemente. Y esa es una historia que me gustaría contar con más detalle quizás en otro video tipo storytelling. Pero lo importante es que no te tomen los comentarios de forma personal porque como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. La gente suele ser muy agresiva de la boca para afuera cuando tiene pocos sesos. Así que lo mejor para mí es pasar por alto los comentarios idiotas que no desvíen mi rumbo. Y ahora sí, para que termine de quedar del todo claro porque alguna vez yo critiqué ese pensamiento de que si no estás de acuerdo no critiques me reafirmo en lo dicho. No hay que confundir crítica con malos comentarios. La crítica es buena cuando aporta. Por eso cité el concepto de la pirámide de Graham. Acepto hasta aquí pero de aquí abajo lo pateo como pelota de fútbol. Es decir, la pateo como yo que soy malo en fútbol, duro, a las tribunas y con la punta del Si te gustó este video y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para estar atento a todas las notificaciones. De momento se despide Tito Mio José esperando que estés muy bien y vernos en una muy próxima oportunidad para esperar al astro.